Vicky, es tu oportunidad de demostrar que hay un auténtico vikingo en ti. ¿De quién es esta niña? No soy una niña. ¡A callar! ¡Ayúdame! Busco algo, algo muy valioso. Pues aquí no está. Entonces viviréis. ¡El tesoro de los dioses! Vikingos, he descubierto dónde está el tesoro de los dioses. ¡Salud, guerreros! ¡Esben ha secuestrado a mi padre! A partir de ahora, el jefe será Vicky. Tengo un tapón de cera, ¿ha dicho Vicky? Pero si no sabe qué ordenarnos. ¡Iremos a rescatar a mi padre! Eres un chico valiente, Vicky. Ojalá mi padre pudiera verme. Tendrás que cambiar el rumbo. ¡Me duele el diente! ¡Hay que sacárselo! ¡Tres, dos, uno! ¡Allá va! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Salvar tu trasero vikingo! El aspecto de esas mujeres es distinto a las de nuestra aldea. Es verdad, son guapas. El castillo de Sven el Terrible. El tesoro de los dioses. ¡Lo tengo! ¡Sé cómo entrar! Tenía la misma idea. Soltan las armas si no queréis quedaros sin jefe. Da igual, tenemos a Vicky. No, re. Bromeada. ¡Argad velas! Si Sven el Terrible encuentra el tesoro, estamos todos perdidos. ¡Retirada! ¡Es hacia el otro lado! ¡Catarata! Todos podemos ser valientes si algo nos importa de verdad. ¡Ah! ¡ private! ¡Ah! 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 Gracias.